y realmente gracias por la invitación a mí es un orgullo yo tengo una cosa visto yo no iba a pensar jamás y nunca ni que por esta época iba a tener un programa iba a ser productor iba a tener este varias veces pero no solamente eso yo tengo con ese título y a los 14 años, 15 años yo recuerdo cuando fuimos a EWO, que fuimos con David Montes con Benjari y estuvimos con Jorge Casanova que era parte de la oficina cuando en esa época este servidor y teníamos esa primera oportunidad que te enfrentara al destrozabueso bone crusher yo recuerdo yo hablando con Jorge y decía wow, pero es que es algo para prueba hay que probarlo de verdad y pasar de la prueba y después de ese tiempo verte ahora en la actualidad y lo que has logrado por ahora campeón de Puerto Rico Eduardo Lucía mi hermano se me llena de orgullo ¿verdad que sí? y que se te lloren aún más aún más sí, pero mira realmente como todo esto ha pasado Freddy mira de verdad que yo te agradezco por la oportunidad que me diste en ese momento de verdad de probarme sí, porque eso fue lo que de verdad dio pie a los de hoy día de la soy el campeón de Puerto Rico pero las cosas han cambiado un montón han cambiado demasiado 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 ¿por qué han cambiado? porque ahora no es el mismo niño que tuviste acá en el momento yo sé que las cosas han cambiado físicamente más maduro más edad pero pregunta que te hago ¿qué es lo que está pasando porque me preocupa que Julio y Ariel se criaron con nosotros y es una actividad que hay el sábado 17 de julio exacto para ayudar a muchas personas pero ¿por qué no podía hacer un encuentro con una persona de afuera con Pedro Cortillo con otra persona porque digo es que esto es sencillo ¿tú te acuerdas del año? claro sí pues esto viene desde aquí simplemente tiene una pulguita y él la quiere sacar pero lo que pasa es que él cree que se va a enfrentar a ese bellito a ese muchachito y no se va a encontrar con un campeón diferente con un muchacho ya más duro con un verdadero luchador profesional pero bellito ¿tú estás seguro que tú quieres hacer esto? sí estoy bien seguro seguro porque simplemente quiero que yo no entiendo todavía hace más difícil lo cierto lo estamos diciendo en la radio en el brain o los compañeros pero que el viejo de bellito o sea una persona nacida y criada en el director diciendo que quiere enterrar al campañón en el brain en el doctor en vez de sentirse orgulloso como lo sentimos todos como se sienta Antonio como me siento yo es el primero que sale a decir que te quiero enterrar Freddy en esta vida te vas a encontrar y oye tú llevas 20 años en esto te vas a encontrar con gente que realmente se hicieron tus amigos y después dar la puñada con tu espalda y esto es lo que está pasando en la lucha libre así así que mira me encontré con un amigo un hermano de la vida que realmente tiene una puñita en su corazón y la quiere dejar salir porque no va a hacer el favor bueno vamos a ver lo que sucede dijo que no venía solo pendiente bellito si oye el campeón del pueblo me siento orgulloso de esto que está pasando y en tu zona deportiva es tu casa así que gracias a mi y te bendiga siempre no solamente en la lucha libre sino lo que estás haciendo en la actuación es muchas cosas que sé que Dios va a abrir camino y como te dije en la entrevista cada vez que te veo a ti a tu patrón Dios me dio la oportunidad de ser parte de ese caminete corazón se me inflaba el mundo para adelante es un éxito oye pero antes de despedirme de mi misma casa ¿qué tú vas a hacer mi sábado? ¿qué tienes en mente? bueno los campeones se unen a los campeones vamos a comer algo ya hablamos vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer de despedirme